¡Suscríbete al canal! ¿Me escuchas bien, Walter? ¿Corre ahí? Sí, sí, yo te escucho. Ah, bueno, perfecto. Te preguntaba si has recuperado el COVID porque sabíamos que habías tenido contagio. Sí, 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 estuve la verdad que 15 días con mucha incertidumbre y muchos dolores de cuerpo, pero gracias a Dios, bueno, bien, y ahora trabajando con los compañeros y las compañeras de varios sindicatos de la provincia de Buenos Aires con el tema de articular la donación de plasma, ¿no? Eso es lo que estamos ahora en esa tarea y estamos organizando todo porque hay toda una infraestructura a disposición de la provincia, pero la verdad que hay muy, pero muy pocos donantes. Es cierto, es cierto. Walter, parece que estos muchachos de Juntos por el Cambio no les importa el contagio, que se contagien los trabajadores de la legislatura. Ellos van a hacer el show hoy, ahí a las dos de la tarde en el recinto de diputados. Sí, mirá, acá, a ver, acá yo entiendo que la oposición ve que este proyecto tiene compañeros y compañeras para el recambio. Entienden de que vamos por los 20 años, como dijo alguna vez el compañero Néstor Kirchner, y entonces hacen una ofensiva total que no les importa nada, ¿no? No les importa la salud de sus propios partidarios, por eso hacen estas cuestiones nefastas, ¿no? De mandar a sus propios adherentes a movilizarse y a contagiarse y a trasladar, digamos, este virus que hoy, te digo, yo soy de Conurbano Bonarense, orgullosamente, y por acá está haciendo estrago, ¿no? Los vecinos, las vecinas. Así que es un acto de locura terrible y de esta oposición, ¿no? Es que el todo nada, ¿no? Así es sencillo. Claro, claro. Hoy está llamada la sesión en el recinto de modo virtual y sin embargo, junto por el cambio, dice que no. Que es una sesión de... Sí, pero a ver... ...en este caso. Sí, a ver, ellos en principio no tienen respeto por la democracia, por las instituciones, ¿no? La verdad que no comprenden que tuvimos siete años de dictadura militar con 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Entonces, la falta de respeto total al sistema democrático y, bueno, nos tienen acostumbrados, ¿no? Esta ofensiva, digamos, donde literalmente atacan el sistema democrático. Yo entiendo que esto es un proceso incipiente, pero un proceso al fin de ataque a la democracia, de proyectar para cuando se pueda accionar en contra de los intereses del pueblo desde la democracia misma, ¿no? Claro, claro. Se vienen temas álgidos para el debate en el recinto de diputados próximamente. El impuesto a la riqueza, llamado aporte extraordinario de las grandes fortunas, y la reforma judicial, que ya tiene media sanción de senadores. ¿Cómo ves esos dos temas tan importantes, tan interesantes? Mirá, lo veo, lo de la reforma judicial como trabajador es necesario. Sin ninguna duda que estamos ante una monarquía judicial que no tomó en cuenta que en el 83 empezamos un proceso democrático. Por eso, cada cuestión y cada aporte que podamos mejorar el tema judicial, bienvenido sea. Y con respecto al aporte solidario extraordinario, bueno, a ver, el Estado Nacional y Popular hizo miles y miles de aportes a la economía, a la salud, a los trabajadores, a las trabajadoras, a los alimentos. Bueno, ahora es cuestión de que aquellos dos mil ciudadanos que son terriblemente millonarios o que poseen grandes fortunas, hagan un aporte solidario al pueblo, a la Nación, al Estado, nada más y nada menos, para seguir sosteniendo los sistemas de salud, los sistemas de educación, las pymes, los elementos de salud. Así que me parece que tienen que empezar a tomar conciencia y yo entiendo que algunos de la oposición, que no están acasionando más conciencia, que es un pacto de ciudadanía y levantar la mano y hacer este aporte solidario. Sin ninguna duda que es así. Walter, ¿cómo estás? Buen día, Felipe Ficina te habla. Ayer, Walter Guzmán anunciaba que la reestructuración de la deuda iba a ser enviada al FMI, al Congreso, la reestructuración de la deuda con el FMI iba a ser enviada al Congreso. Digo, esto de la oposición que lo vemos en contra del impuesto a la riqueza, en contra de la reforma a la justicia, también seguramente estarán en contra de esta reestructuración de la deuda que ellos tomaron. Sí, en principio destacaré esto, que cuando Néstor pudo solucionar el tema de la deuda externa, lo mandó al Parlamento. Y esto sin vergüenza, a la máquina de la cabeza, se endeudaron a los primeros míos por 100 años y se omitieron la situación parlamentaria. Totalmente la omitieron. Por eso, cuando yo ratifico el tema del sistema democrático, que les importa a tres carajos el sistema democrático. Y ahora nosotros, cumpliendo con esa línea histórica, vamos a volver a la discusión parlamentaria con respecto al pago de la deuda externa, donde yo entiendo que se van a oponer a todo. Se van a oponer a todo, pero insisto con esto. O sea, nosotros entendemos que hay un gobierno de coalición, un gobierno que es nuestro, y un gobierno que sin ninguna duda vamos a tratar de hacer todo lo posible por esos 20 años que... Walter, una última para ir cerrando. Los trabajadores han aportado mucho en esta coyuntura de pandemia, ¿no? Han aportado varios meses ya sin paritarias, también aguinaldos en cuotas, descuentos salariales en suspensiones. ¿Cómo hacemos para recuperar la capacidad adquisitiva del salario para que al mismo tiempo se produzca la recuperación de la economía? La sin recuperación del salario no hay recuperación de la economía, ¿no? Mirá, en principio, destacar que el hecho de los trabajadores y las trabajadoras... A ver, a nosotros de pibe que nos matrizaron en la cabeza que cuando había una crisis mundial iban a venir los superhéroes, los superejércitos imperiales a cerrarlo. Acá los que están enfrentando la pandemia son los laburantes, que están dejando el cuero, la sangre, la vida... Y más a los compañeros y las compañeras de lo que significa, ¿no? Todo lo que significa el abanico de la contención de salud, ¿no? De los médicos, de los enfermeros, auxiliar y cadulleros. Y después, mirá, vuelvo con el ejemplo de Néstor. Néstor en el 2003, cuando estábamos en el infierno, que el mismo infierno que nos dejaron Néstor sin vergüenza de Macri y compañía, Néstor sacó un decreto, el 392 barra 03. Y era la reforma de la paritaria. Yo creo que es por ahí la discusión salarial entre los trabajadores y los sectores patronales empezar a buscarle la vuelta a mejorar la situación de los salarios. Como así también el aporte, el aporte, ¿no? El aporte del Estado en compartir algunas cuestiones, como el IFE en un salario universal, ¿no? Me parece que esos son los caminos que humildemente considero que tenemos que afrontar y darle para adelante. Walter Correa, gracias. Gracias por estos minutos que nos has dado, ¿eh? Bueno, yo les agradezco mucho y un saludo a la mesa, que considero que son todos compañeros y compañeras, y a toda la audiencia, y un saludo grande al compañero Luis, que se los merece. Gracias. 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 Gracias.